Está bien rico este jugo. Tiene néctar de mango. Como el néctar que nos sacan los ejecutivos de la berenguena. La habilidad de los pinches policías que... Ay, hermanas, andan tercos, tercos. No nos han dejado trabajar. Y con los policías así que andan uno tras otro menos vamos a trabajar. Menos. Andan ir a uno. Y acaba la otra. No, no, no. No, no, no. Es que no nos dejan trabajar, de veras. Que creen que Alejandra hizo ya la entrevista a... A esta se llama... A Lisa... No. Ay, pero él empezó bien. O sea, no empezó tan... Tan joto. Yo me acuerdo que cuando yo vivía ahí en el hotel, yo ya lo conocía. No te dije a ti. No era tan mañoso como ahorita. A Rita, lazo. Sí te daba tu chupirulaje. Sí. Pero ahorita no le gustaba ponerse cosas de mujer y eso. Ahorita ya, ya. Pero era una falda. Vale. Como que ahorita ya se soltó. Ay, no te has de maquillarse. Ay, queda maquillé. No te acuerdas que aquí pasaba uno que... Les voy a platicar. Cuando yo trabajaba allá abajo con May. Ajá. Pasaba uno vestido de hombrecito. Te contrataba y a veces... Y las muchachas ya me habían dicho, te lleva y allá se viste de mujer. Bajo una ropa se viste de mujer. Y yo dije, ¿A poco? Y un día no había nadie más que yo. Ajá, 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 ajá. Ajá, 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 ajá. Ajá, 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 ajá. Olvida. Y un día no había nadie más que yo. Y como que dijo, pues déjame llevar esta asquerosa. Pues a quién más. Y me llevó. Y así cuando llegamos allá al hotel, efectivamente, Alejandra, sacó una bolsita y se empezó a ver. Dijo, espérame. Me metió al baño, se dio una rasuradota como ¿Quién y quién? ¿El té? No, otro. Se dio una rasuradota como ¿Quién y quién? Y luego se empezó a maquillar y ya me salió maquillada con una melenita y me dijo, mira, yo siempre a las chicas así como tú les pago porque sean mis amigas y por platicar con ustedes y me den consejos para vestirme y todo eso. Pero en realidad es que yo no quiero nada con ustedes. O sea, yo no quiero sexo, la verdad. Yo nada más quiero platicar con ustedes así. Y así tú me puedes conseguir un amiguito o algo como ¿Quién y quién? Me dije, ay, ahorita te lo consigo, tú dame cheque. Y le estuve sacando, ay mi amor, es que ya pasó media hora, otro poquito. Y no, es que ya pasó eso. Otro poquito más. Y luego me dijo, ay no, mija, es que tú no tienes llenadera de dinero, me dijo. Le dije, ay no, mija, porque es que mi tiempo vale. Sí, sí, sí. Oye Vanessa, pero esa es cierta si hable Vanessa. Nica, sí hable pero necesaria, no se contiene Vanessa. ¿Ya le metiste a Cristian? No, creo que es que Cristian me cobra carro. Porque su destra es Caradi. Soy cara, soy cara, de hoyo asegurado. Soy cara, soy cara. Porque recuerden que De noche, de día Arriba la utería De noche, de día Arriba la utería Ay hermanas, en esta vida ¿Quién no es uta? Dime tú quién no es uta La que no es fruta no es puta La que no es uta no disfruta Ahora Diario con unas frases célebres De Alejandra Y les digo que Pues es cierto, a todo mundo Aunque no sea una uta Que ande aquí en la calle parada Todo mundo Llevamos una uta adentro La verdad, porque a todo mundo nos gusta El Scandal Hour ¿Sí o no Alejandra? Y hay unas utas gratuitas Y otras como nosotras que cobramos Y a veces también nos apendejamos Porque a veces también damos el oyuki gratis Pero bueno, eso ya es Pues no, eso ya es de mero gusto Aunque Alejandra lo da a diario De hecho ahorita viene a dar una cachucha ¿Cuántas distes hoy prácticamente? Yo vengo muy triste todavía ¿No has dado cachuchas? Ay Alejandra Mira Mejor dime No he comido Y eso sí te la creo Pero que me digas No he dado cachuchas Mija Eso ni tú te la crees No, ni a que me pongas tu cara De seriedad Yo no rompo ni un platón No No hermana Porque eso sí no te lo puedo creer Es como si yo te dijera Hermana ya no me gusta ser activa Ya me gusta ser bien pasiva ¿Me creerías? Pues Te ves bien pasiva Pero me creerías Sabiendo que soy bien brincona No, pues yo no Yo estoy como la canción Tú estás como la canción De esta Gloria Trevi Te creo cuando dice te quiero Te creo que es el hombre más bueno Y si la luna es de queso Y él me diera otro beso Que más da si le me miente Yo le creo ¿Y cómo dice? Con los ojos cerrados iré tras de él Con los ojos cerrados siempre se la amaré Pues no ¿Qué traje? Que ya se me esclavó mi bolsita Se te descompuso todo hermano Hasta el hoyo Y dice que Miren Ahí es donde la cachucha Que dice que no da cachucha Si me acaba de decir Que Cristian se quedó en su cuarto Mija ¿Y esa es una buena cachucha Que te gustó? Ay no digas que no No, pero yo ya me estaba viniendo Yo ya me estaba viniendo Cuando él llegó Y le dije Por eso literal Ya te estabas viniendo Él llegó y me dijo Ay es que voy a esperar a un cliente Le dije pues mira Mira y tú Para que si quieres Le dije pásate Y así para que Ya llegue aquí el cliente Ya está más seguro Para que no te quieses allá Ay pues Alejandra la bondadosa Ya por eso le voy a poner Yo también su altar Allí a mí Dame una foto Para ponerte en un altar Mija Y luego ¿Por qué le andan que? Dando ya Jair a mi comadre Por ser tan bondadosa No, pero luego No, pero Cristian Cristian no es así la verdad Porque también yo lo he llevado A mi casa Con los ejecutivos Y no Bueno Y al contrario Andan como Andan llevando cosas Arrima cosas Ajá ¿Quieres algo del Oxfas? La verdad Esos mayates también Ajá Ay el mayate Que tú me presentaste Nunca ha querido ir La gallina Que yo te presenté Porque es una gallinota Sí Pero no ha querido ir Ya le dije Ven mi amor Pues para platicar O sea Para ver una película En Netflix Y no ha querido ir El pirro Ay no Estoy que me giro Yo toda de mi panoteca Miren ya sé que Alejandra va llegando Ya sé que dos horas De oficina Ay ayer Ayer sábado Se los juro Que no parecía sábado Ayer había Eso sí Había montones de carros ¿Verdad que sí Alejandra? Pero estuvo solo No es que estuvo solo Hermana Yo llegué como a las dos De la mañana Y estuvo bien solo Nomás el pinche susto Del de la pistola Que nos sacó Del de la niña Y de ahí El más estuvo bien solo Ay no Ay hermanas Ya no sé si Cortarme las venas De grafilarme Las o hacérmelas Nada más un despunte No mija Ya no sé Ya no hayo Ni qué Con esta situación Que nos está pasando Ya Hermana ¿Qué haremos? Mejor porque no ponemos Un puesto Deberíamos de venir aquí Mira en mi camioneta Montamos guisaditos De comida Y aquí les vendemos A las muchachas Mija Por si todas le hablan A Cristina Nadie va a querer comprar Porque todas Van con Cristina Con Carlos Daniel Carlos Daniel Ni chanclos No pues no No pues no van a traer Hambre mija No bueno Pero les voy a traer Unos guisados sabrosos No mija Porque yo voy a Unos cocteles de pipa No hermanos Porque miren Ay para toda la gente Que ese rato Que estuve haciendo El otro video Que vayan a verlo Donde les Les platiqué Una historia Mientras me maquillaba Este es el resultado Del maquillaje Miren Así me quedó El maquillaje Ya vieron Quedó pues de ruca Ya saben Porque somos rucación Alejandra Mira Alejandra Hasta me ve con asco Ay Alejandra ¿Por qué me volteaste A ver con asco Alejandra? Porque es esa madre Alejandra no Alejandra ya me estás Perdiendo el respeto Como Joaquita A la del barrio No Al primero que le Tres veces No 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 Hay otra canción Que me gusta Que dice Animal La primera Que me eché Me empecé a sentir No sé Más bonita Más mujer Hola El cuarto Que me eché O sea Vaso de vino Hermana Y si es cierto Siempre les he dicho Yo a ustedes Que cuando llegas A un anto Y te tomas Tu primer copa Te entra jorgorosa Y empiezas a entrar En calor Ves a todos feos Pero entrando La primera copa Como que ya empiezas Como que a sentir Algo jorgoroso En el cuerpo Y ya te empiezas A reír con todo mundo Hasta con el de los baños Hola mijo En la segunda Mija Ya te empiezas Como a entonar Cualquier musiquita Que pongan Hasta la patita La patita Como que levantas Y te ponen Una de los temerarios Pero Como te olvido No te importa No te importa A la cuarta Ya la estás chocando Con el de los baños ¿Qué onda güey? Chócala No mijo Ay no mames güey Que este que el otro Mija La quinta Ya piérdeme el respeto Y ya cuando se acabó Ya andas Ya cuando se acabó Ni agarraste Te diste un tiro Saliste toda despelucada Y el mayate Que te estaba ligando Ya nomás te dice Chale ganas cabrón Tú ganaste Por eso ya no voy a Miren como andan Ay no Ay no Los policías Andan bien perros Ahora Ahora si andan bien perros Andan pero con todo Ay no Es que no dejan trabajar Hermanas Y este turno El de ayer estuvo más tranquilizado Como que este turno Trae hambre Y anda dando unas mordidotas Por eso es lo que les digo Que es el cuarto animal Más peligroso Hay una vez Hay una vez hermana Que me lo succionaron No pero cuando te mueren No yo no dejo Porque una vez Me iba a morder uno En anilgi Y le dije que no Le dije no 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 hermana Los biopolímeros No pero cuando el anacleto Te lo hacen así Y te lo como que te lo dan Una mordidita así Ay duele Sí duele bien feo Y una vez le dije No me muerdas Y le di un codazo No hermana Es que te muerden El arrugadito así Como que El plieguecito Y dices tú Una vez yo le hice así Un clean cheese La verdad Déjame decirles Porque lo tenía como Cambiándole un pañal A un bebé Y la verdad Él estaba bien sabroso Hermana Sabroso sabroso Que no me resistí No todos no Pero ese sí estaba bien sabroso El viejito con el que andabas Me dice que estaba bien sabroso ¿Cuál viejito? El viejito Bueno pues a mi familia Está sabroso Pero siempre yo Que les voy a dar El chupetelo en anacleto Siempre yo paso de dulce Así mira Les hago así Así Y discretamente Ay mi amor Que no sé qué Y ya si no me da olor Así como a Pero si huele Poquito poquito A Tulo No a Kiki A Tulo Ay luego luego Se me ponen mis sabrosas Y bueno lo tenía así Como cambiándole un pañal Lo puse así al viejo Y que le succiona Así como tú dices Y también me dijo Ay no no mija No me muerdas Ay se me olvidó Dije ándale Pero para que vean Lo que yo también sentía Que ya ves Y ay mi hermana Pero si me pase Porque no había sido El que me hizo eso Ya luego le di unos lenguetazos Para sobárselo Si te lo dieron A ti también Jackson ¿Cuándo te pasó eso? La otra semana ¿Con una cachucha? No Ay pues es que la que se encargó De andar diciendo Que te ponen los altares Y las cachuchas ¿Quién fue? Yo no Yo no Ahí está En aquellos tiempos En aquel Si eras muy cachuchera En mis inicios Claro como todas Como todas La verdad No yo todavía Mija no en mis inicios Hasta ahorita Todavía soy cachuchera Todavía ¿Para qué me voy a hacer Yo la decente Si no realmente no? Que me dijo Si soy cachuchera Me dijo Ey para qué le mandaste Mi número a tu amiga Para que le dijera Es que me dijo Que quería contrar Con alguien Y me dijo No descartame con eso Yo quiero trabajo ¿Ya viste? Porque si me dijo Que era escor Me dijo No soy escor Pichi estúpido ¿Cómo que con los hombres Si tienes tres Y con mi amiga No quiero Ah ves También tienes pedazos Y me dijo Que no quería Con mi cuerpo Mándame uno Que si quiera Mija Aparte Dile Pues ella también Trabaja de lo mismo Que tú dice Van a fiar el servicio Perro Ajá Ni tú le vas a cobrar A ella ni a ti Es una Es nada más Para que entre los dos Se hagan la cruz Y les vaya bien Ay pues sí Oye Nos vamos a fiar el servicio Y todavía se pone Los moños Así dile Dame la que Esa no es la cruz Ay tan loca Mija Entre nosotras No tan loca Ahora que la otra Ya quiere que un 69 Y todo tan loca Ay no ni cruz Ni nada mija De por sí que no hay trabajo Mija Y luego haciéndonos Tú y yo la cruz Salamos más el punto No tan loca Ay Alejandra Que atrevida Y oye Es que a ella Si le gustan Las verdaderas trances A ella si no Nada de que no A ella si le gustan De hecho le gusta A nadie aquí Ya les dije Diles quién No más es una Pero la verdad La vieran Está muy guapa Está guapa No muy guapa Está chistosa Nada más Pero está a mi gusto Todo mi look Es que es a su gusto Es que cada quien A su gusto Hermana Y es que no me No me gustan Las trans Pero es que Ella tiene algo Que a lo mejor Como niño Yo lo veo como niño A lo mejor Como niño Es mi estilo ¿Sabes? Como del chaparrito Güerito Así Mira ya ven Alejandra si le anda Dando su partida De anacleto Y siempre me lo ha dicho Y todas de aquí Sabemos que Alejandra Si se diera la oportunidad De darle un picotazo A mi comadre Si se lo anda dando ¿Cierto o no? Estoy diciendo mentiras Sería mi sueño Echorralido Pero estoy echando mentiras ¿Sabes que si le darías Un picotazo? Si Ya ven Aparte que fue Con la segunda trans Con la que se dice trío ¿Y ese día no te calentaste? Dije yo ya ando caliente No pero con ella No pues Es que luego aparte Me acabo de tener una semana Que yo empecé a trabajar con ella Y luego Le gusté Le gusté Porque todavía andaba de morro Todavía se me veía la barba Y todo Mi hija Ah Te ocupaste con ella Tú de morro No Entonces Ya de ni La que se ocupa de morro Fue la La farfa Con la otra Ah Ok No pero tú ya andabas Tú no tenías tetas Entonces por qué dices Que tenías barba Y eso Porque mi hija No tenía láser Ahorita mi hija Que me hiciste Con la larga de bebé No yo hace rato Me rasuré Estaba en el en vivo Y delante del en vivo Me di mi rasurada Mira como quedé Tientame No me rasuré No en serio Me rasuré mis pelitos Mira tientale aquí Mira en el lunar Tengo unos pelotes Ay de verdad Sí Arráncamelos Ay biches pelotes de bruja Tengo Mira La polo Pero así con tus señas Porque la verdad Están mierda Ay mi hija diario ¿Dónde está? No se ve A ver Ahí Ahí Ay ni se ve el pelo Yo de aquí lo veo Vanessa Miren Ay traigo unos pelotes A ver Ay de veras Mira que pelote A ver arráncame el otro Si traigo varios ¿Verdad que sí? Como de bruja Mira así los pelos Así como me los ves En este lunar Yo tenía un lunar aquí Nomás que me lo quite Así me salían de bruja ¿A poco? Sí Por eso me decía la bruja Mira porque yo tenía una nariz de cotorra De gancho Y todavía el lunar aquí Y Lisset no vas a estar A ver Por eso me decía la bruja No Mira Lisset Estás de llevada contigo Yo no estoy diciendo nada Lisset es una verdadera y auténtica mujer Te mandamos saludos Lisset cuerpo, cara y rostro Del espectáculo Anda de vacaciones en la playa La mamona Anda remojando ¿Qué? Los gallitos Mi comadre anda de luna de miel Con su esposo Un saludo hasta allá Hasta la playa Mi comadre Que se anda remojando Hasta que isla mujer es Hasta allá Mi comadre anda Me quedo fría Ni nosotras Porque vos vijas salariadas Ya no ganamos Ni siquiera Mira aquí para Aquí a este A Chapala Ya ni para Chapala Y mi comadre Hasta para irse a Cancún Me quedé que fría Y ahorita anda de luna de miel Con su marido Con su ador Ahora me invitaron A mi hermana Tequila Vanessa Pero pues mira Yo no pude ir Conofía Ay también los venezolanos Me invitaron Porque se fueron a Pueblar Que les mando Un saludo A Edwin y Alejandrino Les mando saludos A las fiestas De un pueblo Y se miraba sabroso Hermana Si hubiera ido Pero Los gormenos Se ven sabrosos A los venezolanos Se ven sabrosos Para las dos Cambares de España Ay mija Ay mira Bueno a Alejandrino Si le gusta hacer todo eso A Edwin es un poquito Más serio Pero a Alejandrino Si le gusta Me gustan los serios Si Ay Edwin Edwin Pero a él no le gustan Los hombres vestidos De mujer Pues yo voy a hacer Que le guste a ti Yo me quito la peluca Y ya se cuenta Ya viste que tengo Mi desvanecido Y todo Tu moicana De hecho ya por cierto Ya me falta ir a que me hagan Mi desvanecido Quiero un corte Como el de la maliza Cortito Cortito Así que de Como me machorro De moicana Como así lo quiero Te quieres ver como machorra Como machorra Ah porque Para verte ruda Cuando te los estás echando Tómale perro Tómale perro ¿Cómo les haces Alejandrino? ¿Nunca los has agarrado Así del cuello Así para que no se agarren? Les agarro las manos así Para atrás Como carretilla Andale Ay y luego no te ha tocado Hermanas Luego les voy a platicar Que hay hombres Que quieren por todo el cuarto Estar haciendo El verdadero viliciocio Y ahí los trae uno De pinche carretilla ¿Verdad que sí? Y así dicen Ven para vernos en el espejo Y ahí los va llevando Uno de carretilla Y luego vente para acá Y ahí los trae otra vez Y los viejos van así agachados Miren Vente alejado Ponte nomás hacia atrás de mí Ahí los lleva uno así agachados Así Así Ahora acá Y luego Pero así Tú como dándome Vente mija para acá Y ahí va uno para acá Nora Vente uno para acá Y luego Nora Vente no acá A ver no acá Acá Nora me gustó más acá Así los trae uno de los viejos Y a una bien que le gusta hermana A una bien que le gusta A ver a los viejos No mami ya me cansé No pues es que para eso te pagué Mija Pues para que me traigas como perra Si así les gustan los viejos hermana Que nos trae uno de pinche carretilla Por aquí por allá Yo a veces cuando he llevado Gallinuelas a mi departamento No les ajusta mi departamento Ellos hasta quisieran salirse A medio de la avenida Ahora vente a el medio de la avenida Pero nos van a aventar No hombre Los esquivamos Ay cabrón No es que hay muchos que Hacen muchos trucos ¿De qué hermana? De mujer ¿Qué estás quemando? A ver man Es que hice ese pelo en mi bolsita Olvió a pelo quemado culera Me estás quemando la peluca Mira el que mañosa Olvió a pelo quemado Babosa Mira como quemó ya su peluca Ese rato Platícanos ¿Qué hiciste? Ah es que fíjense Que estaba planchando Yo la peluca Estás envidiosa ya No me estoy quemando Los pelos de la pierna Ay corazón Olvió a pelo quemado Me estaba planchando la peluca Y yo así Como mujer La música Todo lo que da Como esas mujeres de rancho Que le suben a todo Y que la puse pegada a la ventana Para que todos escucharan la música Menos yo Entonces ya así La música bien fuerte Cuando La Carmina Llega Y ya le digo ¿Qué pasó hermosa? Y ya dije ¿Quién? Yo Dije Ay 15 años más Ya te diga Le dije ¿Qué pasó hermosa? Y ya fui Le abrí la puerta Y me estuve platicando Más nunca me acordé Que la pinche plancha La dejé en la arriba De la peluca Porque la estaba planchando Caliente Hasta cuando que llegué Ay Luego te había metido Dos tres vueltas Y no sabía que hacer Si quitar la de esa De la peluca O que hacía Y dije Ay Dios Hasta que quede Dije Bueno Pues ya la agarré Dije Bueno pues ya no hay otra Más que utilizarla de Yuri Y así va a quedar Hermana Mi peluquita va a ser de Yuri Le vas a dar un corte Un cortesazo Ay Pero Las cosas pasan por algo Pero es que siempre andas Bien distraída Alejandra Pues que quito la plancha Y espérame y voy Pero siempre andas distraída Yo me he fijado Ay bueno Bueno y que quería Carmina Pues Que si podía pasar A la habitación De tal cliente Le dije Pero es que ya me conoces Siempre me desprecia El negrito o qué No Otro que me desprecia A poco Ah pues que ahí quiere 50 50 Tiene todo por el 99 Mi hija pues Es que ya te conoces Es otro insaciable El hija Ay no aparte yo no Yo me acabo de vengar Yo sola Y dije Ay no ahorita no quiero Te diste justicia Por tu propia mano Ah es que ya se ve Ajusticiado Acordándome de una amistad Que es que la veo De peluca rube Y dije Ay no No Te viniste con la foto Que te mandé ayer Donde te estoy enseñando Mi panza noche Con tanga Se vino Uy es bien mañosa Hermana Ya van cuatro pimponas Que se hace con esa foto Que le mandé Donde le mandé Y le dije Mira Mira mi panza O sea Pero se la mandé inflamada Con una tanga Le dije Mira para que veas Que si voy a bajar de peso Y esa es la que más le excita Ni siquiera la de Cuando estoy ahorita Yo ya si ya Con la panza noche a plana No Le gusta más esa Ya me dijo ella Que van tres Tres veces Que me dedica Sea justicia Nomás viendo esa foto Y en una tanguita roja Si o no Y se me marca Toda la cangurera Lo bonito que se ve De la tanga Es lo que tiene arriba Los hilitos No se ve el triangulito No hermanas No seas maño O sea hermana Ella te va a mandar fotos Yo te la mandé en buena onda Para que vieras mis cambios Ah ya Quiere cachucha Ya según ella Ya va a empezar Con sus mañosismos de sueño Pero es cuando quiere cachucha No se les olvide Que aunque sea video grabado Déjense auténtico like Suscríbase Active la campanita Y sobre todo Chútese toda la publicidad Para ganar El foquiris Y también vayan al canal De Alejandra Capricho Oficial Sale Ya nos vamos a despedir Hermanas Porque nos vamos a justiciar Yo y mi comadre Ahorita va a haber una guerra Como Star Wars De espadazos A ver quién gana ¿Nunca jugaste a ver quién Nos llevaba más lejos? No No A eso no Jugué Pero con los ejecutivos A juntarlas Y hacerles así Hacerles así Como que siento rico Ah pues así me gusta Como bailando La de po po Así Y jugamos Star Wars Y el que pierda El primer picotazo Se le da Siempre quieren perder Ellos Siempre pierden Hasta le hacen Ay me dolió Yo no no Ya perdí Mija Espérate Todavía no empezamos el juego No pero yo ya perdí Yo ya perdí Me toca Me toca Ay Siempre de veras Quieren perder ellos Que madre Eso sí siento Porque a mi siempre Me toca ganar Ya quiero perder Y cuando nosotras También hacemos así Aplicamos ya esa Ya perdí mi amor Me toca No 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 Te paso mi lugar Luego luego quieren Este A perder ellos también ¿Verdad? Por eso te digo que Ahorita mejor Yo y Alejandra Vamos a jugar Guerra de Star Wars Pues les mando Muchos saludos Y bendiciones Nos despedimos Espídate Alejandra A capricho Bye 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 Ay 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 que pena me da Que se haya muerto El canario Bye Ahora sí